En el vídeo de la clase anterior te expliqué cómo funcionaba el convertidor DC-ADC reductor y para ello utilizaba un regulador integrado LM2576 que como ya te dije dispone en el mercado de versiones con tensiones fijas de salida de 3,3, 5, 12 y 15 voltios, así como 1 con tensión variable. Pues bien, en este vídeo te explicaré cómo seleccionar los componentes externos para conseguir cualquier convertidor reductor con la tensión de salida que tú necesites. No te pierdas todos los detalles hasta el final. Ya sabes, mi nombre es Aurelo Cadenas y esto empieza. Primeramente te voy a explicar cómo seleccionar los componentes externos para el caso de utilizar un LM2576 con tensión fija de salida y para explicártelo voy a poner un ejemplo. Quiero conseguir una tensión DC de salida de 12 voltios a partir de una tensión máxima de entrada de 24 voltios y que proporcione como máximo 3 amperios a la carga. El paso 1 es seleccionar el circuito integrado regulador conmutado. En este caso, como la tensión de salida es de 12 voltios, voy a utilizar el regulador de tensión fija de salida LM257612 que proporciona 12 voltios a la salida como ves en la imagen. El paso 2 es seleccionar el condensador a la entrada que, como ya debes saber, tiene como función evitar que aparezcan grandes variaciones de voltaje en la entrada y conseguir un funcionamiento estable del convertidor. Para ello es necesario emplear un condensador electrolítico de tantalio conectado, como ves, entre el pin de entrada VIN y el pin de tierra GND. Además, es importante colocarlo cerca del circuito integrado utilizando conductores lo más cortos posibles. Por último, este condensador debe tener un valor bajo de resistencia en serie equivalente, lo que se conoce como ESR. Así pues, como indica el fabricante del circuito integrado 2576 en su datasheet, un condensador de 100uF y con una tensión de trabajo de un 20% superior a la tensión máxima de entrada será suficiente. En este caso, multiplico 24 voltios por 1,2, resultando 29 voltios aproximadamente. Luego, teniendo en cuenta la tolerancia de los condensadores, elijo un condensador con 50 voltios de tensión nominal de trabajo. El paso 3 consiste en la selección del diodo de captura D1. La corriente en este diodo D1 debe ser al menos 1,2 veces mayor que el máximo de corriente de carga. No obstante, para un diseño robusto, el diodo debe tener una corriente nominal igual al límite máximo de corriente del LM2576, para poder así soportar un cortocircuito de salida continuo. Por lo tanto, deberá ser un diodo de 3 amperios. Por otro lado, el voltaje inverso que debe soportar dicho diodo debe ser al menos 1,25 veces el voltaje de entrada máximo según indica el fabricante. En este caso, como son 24 voltios máximos de entrada, al multiplicar 24 por 1,25 resulta una tensión de 30 voltios. En la tabla 1, proporcionada por el fabricante del LM2576 en su hoja de datos, se podrá elegir un diodo socket de los modelos indicados para 30 voltios y 3 amperios, o también un diodo de recuperación rápida para 3 amperios con el encapsulado que quieras, ya que este tipo de diodos soportan todos hasta 100 voltios. El paso 4 es la selección del inductor L1. De acuerdo con las condiciones de trabajo requeridas, hay que seleccionar el valor correcto del inductor utilizando la gráfica proporcionada por el fabricante que corresponda con el circuito integrado, en este caso con el LM257612, y utilizo para ello la figura 20 que figura en su datasheet. En dicho gráfico trazo una línea vertical con el valor de la corriente máxima de carga, en este caso de 3 amperios, luego trazo una línea horizontal con el valor de la tensión máxima de entrada, en este caso 24 voltios, y la zona donde se cortan ambas líneas identifica el código del inductor, en este caso H150, y un valor de inductancia, que como puedes ver en la tabla 2 facilitada por el fabricante, donde para el código H150 corresponde un valor de 150 microenrios. Así pues, selecciono un inductor de los diferentes fabricantes enumerados en dicha tabla 2. Elijo por ejemplo el fabricante Renko modelo RL2445. Como diseñador, debes darte cuenta de que la corriente nominal del inductor debe ser superior al pico máximo de corriente que fluye a través del mismo. Esta corriente pico máxima puede ser calculada mediante la expresión siguiente, donde como puedes ver el valor t ohm es el tiempo de encendido del transistor que trabaja como interruptor y que puedes calcular con esta otra expresión. Sustituyendo los valores, resulta una corriente de pico máxima por el inductor de 3,39 amperios. Si voy a la hoja de datos del inductor seleccionado de Renko, puedo ver en la tabla mostrada que la corriente eficaz por el inductor es de 4 amperios, por lo que es válido dicho inductor. El paso 5 es la selección del condensador de salida. Dado que el LM2576 es un regulador de conmutación, para un funcionamiento estable y un voltaje de ondulación aceptable aproximadamente del 1% de la tensión de salida, se recomienda un valor entre 680 microfaradios y 2000 microfaradios. Así pues, elijo un valor de 1000 microfaradios. Por otro lado, debido al hecho de que los condensadores electrolíticos de mayor voltaje generalmente tienen una resistencia en serie equivalente más baja, la tensión nominal del condensador de salida debe ser al menos 1,5 veces mayor que el voltaje de salida. Así pues, en este ejemplo, para 12 voltios de salida multiplicando 12 por 1,5 resulta un valor nominal de la tensión del condensador de al menos 18 voltios. Pero debido a su tolerancia se incrementa un 20%, luego multiplico 1,2 por 18 resultando 22 voltios. Así pues, se recomienda un voltaje nominal normalizado de 25 voltios. En la imagen puedes ver un condensador electrolítico del fabricante Panasonic de 1000 microfaradios y una tensión de 25 voltios identificada por la letra E. Para otras tensiones de salida fijas diferentes, acudes a la hoja de características del LM2576 donde deberás seguir el mismo procedimiento aquí seguido y utilizar para la selección del inductor las gráficas que correspondan a cada regulador. Por último, en caso de que te decidas utilizar el LM2576 ajustable, debes seguir el procedimiento indicado en su hoja de características. No obstante, aquí te muestro el esquema electrónico para un convertidor reductor que proporciona una tensión de salida variable con el potenciómetro R2 de 50K para conseguir tensiones de salida desde 1,2 hasta 35 voltios y suministrando una intensidad de 3 amperios. El filtro de salida de rizado es opcional y mejora la estabilidad de la tensión proporcionada por el convertidor. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado, que te sirva para utilizarlo y seleccionar tú mismo el convertidor de continua a continua que desees y, ya sabes, dale al me gusta, suscríbete a mi canal y me ves en la próxima clase. ¡Chao!